Nunca se ve mal antes así que danos Si nunca se ve el mal, si quedan pues Si nunca lo hacen no te preocupes Musique Te veo con poca gana estudiarse normal No te voy a sacar fotos Bueno, igual y un par a Cuantito Está el pedo sacando fotos No estoy sacando fotos La cena interesante esta! ¿Alguien? Sí, siempre. Lo que pasa es que ella no tiene que correr el riesgo de romperle la malla. Ah, bueno. ¿Qué le echas al mate? Eh, una serva de fila. Este es la fila. Es el mate Sandrín. ¿A dónde va, boludo? Nada. Ah, no tengo que sacar la punta acá. A ver, punta. ¿Por qué él es pasivo? Porque él es pasivo. Porque él es pasivo. Por pasivo. ¿Por qué? Porque es pasivo. ¿Por qué? ¿Estamos? El pasivo siempre va a ser pasivo. ¿Estamos? Sí, yo no sé por qué es el pasivo. ¿Usted? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Trabaja en la vida. No. Tiene vacina por hija. No, a ver si no tiene. No hay vacina por hija. Qué buena. La piru viene cuadrada. ¿Cómo es piru? Piru. ¿Cómo es piru? ¿Por qué piru? Porque es paola. Malísimo. Filmando. Mate o vos. Hay otro mate porque es muy larga la ronda. No le quisieron film por Paola para... No quiero saber por eso. ¿Me quedas el teléfono? No es el mío, loco. No es el teléfono. No es el único teléfono que conozco que tiene cámara, pero no filma. Soy única. Si es el celular, después la podés borrar. Aparte ya te filmé como 10 minutos, así que... ¿Para qué te lo hago? ¿Pasivo? ¿Pasivo? Pasivo, pasivo. Dígame por qué le dicen pasivo. Es 15 chulín. ¿Qué? Encima que no le puso pasivo. Porque yo le hice un niño. ¿Pasivo? No.